El presidente del gobierno acaba de referirse a este tema en el hemiciclo. Javier. Sí, efectivamente. Ha sido Marc en una pregunta que le hacía Gabriel Rufián, que ya estaba registrada, como saben, que le preguntaba, ¿cree usted en la justicia? Evidentemente iba por otros derroteros, pero ahí el presidente del gobierno, sin nombrar a su mujer de manera velada, ha dicho que a pesar de las informaciones que hemos conocido esta mañana, él sigue creyendo en la justicia de su país. Por cierto, que el Partido Popular ya ha anunciado que valorará esas informaciones aquí en el Congreso a partir de las 11 de la mañana. El presidente se acaba de ir día del Congreso, le hemos preguntado a la salida si estaba disgustado, pero no ha querido contestar después de haber intervenido, como van a escuchar así en el Congreso. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia, en su caso, en la separación de poderes. Y lo que le puedo garantizar tanto a usted como al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi seis años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas.